En mis manos tengo el Redmi Note 12 Pro Plus 5G, este teléfono viene con el procesador Mediatek Dimensity 1080 Así que no solamente se trata de poner a prueba este Redmi Note 12 Pro Plus 5G Sino que también vamos a ver que tanto resiste este procesador de Mediatek Lo vamos a poner a prueba en juegos por más o menos 20-30 minutos en cada juego Y además vamos a ir viendo la temperatura y la carga de la batería que tanto resiste Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver Aquí tengo al Redmi Note 12 Pro Plus 5G, el celular que tiene el nombre más grande en la historia Y como pueden ver son las 9.37, la batería lo voy a acercar un poco para que vean está al 100% 9.37 Y quiero que veamos también la temperatura, para eso he traído este otro celular Y vamos a medir la temperatura del teléfono como pueden ver ahí está 28, 27, todo está perfectamente, no está caliente porque no ha sido utilizado con ninguna aplicación aún Entonces esa es la temperatura, 28 grados Y vamos a empezar jugando, solo lo voy a probar en 3 juegos Que siento yo que nos van a dar un resultado bastante general De cómo es que va el procesador Dimensity 1080 Aquí voy a ingresar para ver las características de cómo está configurado este dispositivo Estoy con 8 de RAM más 4 de RAM virtual Y el procesador es el Mediatek Dimensity 1080 que corre a 2.6 GHz Es un octa-core, así que vamos a darle Vamos a abrir los primeros juegos Vamos a ir en este orden, primero el Free Fire Que es un juego que no requiere tantos recursos del teléfono Luego el Gambao, que siento que este juego me ha dado temperaturas bastante grandes Incluso en teléfonos de gamas más altas que este Este juego, aunque no parezca tanto, calienta mucho a los dispositivos Y finalmente vamos a utilizar el Gamshing Impact Que es un juego de más de 23 GB de datos Así que este es el más poderoso que encuentro yo y que sé jugar Así que vamos rápidamente al Free Fire Ustedes vieron, son las 9.39 y empezamos el juego Vamos a jugar un par de minutos No voy a reproducir todo el juego Pero voy a entrar para poder ver cómo están configuradas las gráficas Para que todos podamos ver más o menos cómo es que calienta Voy a ingresar como invitado Y acá he ingresado a la pantalla para que ustedes puedan ver los gráficos Los gráficos por defecto me vienen en Ultra Luego tenemos las sombras que están en Normal La alta resolución también está en Normal Los filtros están en Clásico Y así es como está configurado Ustedes lo pueden ver ahí cómo es que está configurado Por lo general chicos yo suelo jugar con los gráficos que me trae por defecto el dispositivo No suelo exigirle mucho Ya que tenemos que ser coherentes Como siempre les he dicho que si es un teléfono de gama media Dejemos los gráficos en gama media A pesar de eso como ustedes pueden ver aquí me está dando en Ultra Y la resolución en Normal Quizás lo puedo poner en alto la resolución Creo que eso va a ser suficiente Muy bien Y ahora sí vamos a jugar No creo que el Free Fire lo pueda calentar a este teléfono Este procesador es bastante fuerte para el Free Fire De todas maneras voy a jugar unas dos partidas Y luego vamos a estar viendo cómo va la temperatura Cómo va la batería Si es que la batería calienta o no calienta mucho Ahí está la cuenta regresiva Y nos vamos saliendo del avión Para empezar esta primera partida Aquí pueden ver la hora 9.41 Solamente vamos unos 3 minutos desde que hemos empezado el video Recuerden que la batería estaba al 100% a las 9.38 Y la temperatura del teléfono estaba a 28.4 Así que empezamos a jugar Y como pueden ver acabo de terminar una partida Vamos a ir hacia atrás Ok Vamos a ver cuánto tiempo llevamos aquí en el juego 9.55 Vamos prácticamente 20 minutos desde las 9.38 El teléfono no ha calentado prácticamente nada A ver vamos a salir de por aquí Vamos a ver cuánto ha disminuido la batería Y en 20 minutos de juego en el Free Fire no ha disminuido prácticamente nada Como pueden ver aquí lo voy a acercar Se mantiene en 100% Vamos a ver si es que ha calentado también Aunque sea un poco Lo voy a poner por aquí Y vamos a medir la temperatura de este dispositivo Voy a poner aquí en objeto Iba 28.4 Y va 34.3 Como pueden ver se ha subido 34.6 32 Ahí ya salió 34.9 Creo que 34.9 es lo más alto en temperatura que nos está dando 33 35 35 Si siempre alrededor de las cámaras es donde suele calentar más Así las cámaras no estén activas Parece que los procesadores suelen estar cerca de las cámaras Entonces ha subido desde 28.4 Si es que recuerdo bien Hasta 35 Como podemos medir 35.2 Incluso ha subido hasta 35.2 De todas maneras no es una temperatura muy alta Puede llegar hasta 40 42 Sin ningún problema los teléfonos Entonces ahora voy a ingresar al otro juego Vamos aquí a gambar Este juego de por aquí si suele calentar a los dispositivos Voy a jugar entonces unos 20 minutos como mínimo Para ver que tanto calienta al Redmi Note 12 Pro Plus 5G Recuerden es el MediaTek Dimensity 1080 Entonces recuerden la temperatura que tenemos hasta ahora Es de 35.2 Así que voy a ingresar aquí al juego Muy bien vamos a ingresar aquí al juego Estamos ingresando a las 9.57 9.58 Voy a ingresar aquí a las configuraciones Para ver si es que se puede modificar un poco los gráficos Creo que no permite mucho juego Y es así como están las configuraciones Ahí ustedes lo pueden ver Creo que no se puede modificar mucho el gráfico Entonces voy a jugar Recuerden 9.58 Por aquí está la hora 9.58 Para que lo puedan ver bien Y vamos a empezar a jugar un poco el gambar A pesar que tiene el nombre de un juego un poco menos exigente A pesar de eso como les comentaba Es un juego que demanda bastante al teléfono Y suele calentarlo mucho Yo lo he probado en varios dispositivos E incluso de la gama alta que he tenido Y siempre los ha llegado a calentar bastante Sobre todo si juego más de media hora Ya el teléfono empieza a calentar bastante Vamos a ver que tanto resiste este Mediatek Dimensity 1080 En el Redmi Note 12 Pro Plus 5G Como les digo parece un juego súper sencillo Pero los gráficos suelen ser bastante buenos Como pueden ver en la parte de atrás Es un movimiento 3D Y además con sombras Suele moverse absolutamente todo Las sombras, los ángulos Y es por eso que consume bastante recursos Es por eso que el teléfono suele calentar De momento ya estoy sintiendo que empieza a calentar un poco Y eso que no vamos mucho tiempo jugando Ahora voy a ver el reloj Cuánto tiempo llevamos jugando Y como ustedes pueden ver son las 10 con un minuto Sigo con el Redmi Note 12 Pro Plus 5G Y vamos a ver que tanto ha calentado Podemos ir midiendo de una vez Antes de empezar el juego Aquí vamos Y vamos en 35.2 35.4 Ustedes pueden ver ha subido 36.2 36.2 Vamos ha subido la temperatura en un grado Pero de todas maneras como les menciono Ya se nota este cambio de temperatura Se nota que ha subido un poco más Y eso que llevamos pocos minutos en el juego Así que llevamos pocos minutos en el juego Y ya se siente Sobre todo en esta parte de por aquí Al centro de estas dos cámaras Y en el borde del teléfono empieza a calentar un poco De todas maneras no es agresivo Porque se puede disfrutar el juego Con todos los gráficos sin ningún problema Y vamos a ver también ahora Cuánto tiempo ha transcurrido Si es que el teléfono ha calentado En lo que lo habíamos dejado Sigo con el Redmi Note 12 Pro Plus 5G Vamos a ver cuánto tiempo ha transcurrido Son las 10 con 20 minutos Recuerden que empezamos a las 9 y 38 Va casi una hora solamente jugando Siento que realmente el teléfono ha calentado un poco más Vamos a hacer la prueba Lo dejamos creo en Aquí va a quedar el registro 36.2 Y ahora lo vamos a medir 38.6 40.3 Ya llegamos casi al tope 40.2 41.5 Vamos 41.5 Como les dije A pesar que este juego parece súper liviano Es un juego que suele calentar muchísimo A los teléfonos Y en este caso al Redmi Note 12 Pro Plus 5G Con Mediatek Dimensity 1080 Lo ha calentado hasta 41.5 Ese es el tope que tenemos ahora Creo que hasta 44 No hay ningún problema con los dispositivos que calienten De todas maneras el juego ha ido súper ligero No ha tenido lags, bugs, cerrones O algún tipo de error Ahora sí vamos al juego que realmente demanda más recursos No estamos con los clásicos juegos del PUBG Mobile O Class Royale O incluso el juego Diablo Sino que estamos con juegos que también son pesados Que también demandan bastantes recursos A los dispositivos Recuerden que el Genshin Impact es un juego De más de 23 GB de datos Así que yo siento que este juego Sí le va a demandar más recursos Incluso que el GAM va a este dispositivo Vamos a ver también en qué configuraciones gráficas se encuentra Para ver si es que lo podemos modificar un poco más De todas maneras recuerden que yo les recomiendo Dejarle los gráficos que vienen por defecto Si quieren gráficos más altos Recuerden conseguir un teléfono de gama más alta también Wow, aparecí directo a la batalla Aquí estamos en el Genshin Impact Ustedes pueden ver qué tal va el Genshin Impact Aquí estamos jugando duro Y aquí vamos Parece que me van a vencer Vamos por aquí corriendo un poco De este que está bastante fuerte Se desapareció, aquí está Nos vamos a ir jugando también un par de minutos Vamos a ver qué hora es Eran las 9, las 10 con 20 creo Sí, 10 con 23 Allí estamos Entonces vamos a empezar ahora el juego 10 y 23 Vamos aquí a los ajustes Y vamos a ver en qué gráficos estamos yendo Vamos aquí a gráficos Y los gráficos estamos en alta, media Alta, media Sí, la resolución está en alta La calidad de sombras está en media Efectos visuales media De todas maneras no está en baja Como ustedes lo pueden ver Incluso los fotogramas por segundo Me ha dado por defecto en 45 Recuerden que incluso puedo ir a 24, 30 Y el máximo de 60 Estamos a un paso del máximo La difuminación del movimiento sí está en baja De todas maneras siento que está bastante bien Se nota bastante bien La densidad de personas está en alta Esta es la calidad de gráficos En la que me viene por defecto Y en esta calidad voy a seguir jugando Así que vamos a darle A seguir jugando Recuerden empezamos a las 10 con 23 Son las 10 con 25 Vamos a jugar entonces unos 20 minutos Para ver qué tal va este procesador Creo que el teléfono ya se está empezando a calentar Un poquito más Recuerden que la última medición que tuvimos Fue 41 con 5 Ahora lo vamos a acercar No creo que empiece a bajar Vamos a ver dónde está el lector de termómetro Y por aquí está 41 con 5 Sí, parece que no está subiendo más 41 con 8 42 con 1 42 con 3 Entonces sí, sí Está subiendo Y realmente se nota El calentamiento en el teléfono Ha subido un poco Realmente se nota Wow, wow Sí, sí, sí Realmente se nota el calentamiento Y acabo de terminar Entonces con este personaje Ahora sí Vamos a ver Qué tanto hemos jugado Ustedes pueden estar viendo Son las 10 y media Exactamente O prácticamente Una hora de juego Jugando el Free Fire Gumbau y Genshin Impact Solamente Sin embargo El teléfono Vamos a ver Qué tanto ha calentado Y vamos a hacer La medida de la temperatura La última medición Que tuvimos Era una temperatura De 42 con 3 Ahora sí Vamos a medirlo 41 41 41 41 Pareciera que ha bajado Sin embargo No siento que haya bajado Así que Vamos a centrarlo bonito 42 41, 9 42 con 6 44 con 1 Sí, 44 con 1 No, 44 con 3 No creo que suba más Que esto 44 con 4 Entonces esta es la medición 44 con 4 Creo que ya estamos al límite 4, 4, 4 Estamos al límite Del procesador Más de 44 grados En un teléfono celular Es recomendable No jugar Entonces si ya sientes Que tu teléfono Está caliente O si puedes medir La temperatura Y está ya A 44 grados Significa que es tiempo De que tu teléfono Descanse un poco De que lo metas En la refri Pero que no te vayas A olvidar Y luego sacarlo Y quizás poder Seguir jugando la partida Llevamos una hora jugando Eso significa una hora Full pantalla Y la batería Chicos Aquí vamos a ver Ahora la batería Ha disminuido Solamente un 9% Eso sí es bastante Destacable En este teléfono Una hora de juego Exigiéndole bastante Al procesador A tal punto Que su temperatura Ha elevado A 44% O 44 grados 0.4 Y a pesar de eso Solamente ha disminuido El 9% Es bastante destacable En el Redmi Note 12 Pro Plus 5G De todas maneras Chicos No ha calentado Fuera de lo normal Ha calentado Dentro de lo normal Recuerden que los juegos Que hemos puesto a prueba Dos de ellos Han sido bastante exigentes Y que suelen Calentar incluso A teléfonos De gamas más altas Que este Y si te gustó este video No olvides darle Manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos en un próximo video Que estoy seguro Que te va a interesar Y si no estás suscrito Te lo perderás Recuerda Yo soy Fuerza Vala Chao chao